Adentro solo Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Vuelve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Vuelve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Ay, tú no me negreza, muéve tu cabeza Vuelve tan negreza, tú mi cabeza Vestas contigo, meu amor No me digas que yo veo lo tuyo Si, 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 si. Hay tu amor me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa. Tomo mi cabeza, vèstas contigo, no me digas que yo perfido tu amor. Hay tu amor me negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tomo mi cabeza, vèstas contigo. Amor, no me digas que yo pierdo tu amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!